Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu cielo etabler en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu cielo etabler en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Y con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Y con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día, cada día Cada día me enseñas a confiar en ti